Los sectores industriales avanzados, los grandes campeones industriales, un sector de la industria automotriz, pescarmona, techins, tecnologías avanzadas, el sector de software, globant, las industrias culturales, todo eso que está agrupado en las grandes ciudades argentinas, no vota el populismo. Y los sectores agropecuarios que producen soja con organismos genéticamente modificados, conectados al mercado global, con nuevas tecnologías de siembra y de cosecha, etcétera, 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 ocasionalmente pueden votar, pero nunca en esas ciudades hay predominio del populismo. Lo que hay ahí es una sociedad que ha entrado con cierto éxito al siglo XXI, que son los enemigos del populismo. ¿Cómo diferenciamos este planteo de los planteos clásicos de civilización y barbarie? El otro día cuando hay un sector civilizado, moderno, agrego yo, blanco, y un sector atrasado, antiguo, poco educado, agrego yo, del norte del país o del sur, y qué sé yo. El otro día había el debate que hicieron con tu nota en Twitter, y muchos te decían, es la misma cosa de civilización y barbarie. Yo tengo una pregunta. La misma cuestión de despreciar a quien no está en la posición más avanzada. Mira, Sarmiento, que es uno de mis grandes ídolos, dijo, no hay que ahorrar sangre de gauchos. No hay ninguna expresión en mi nota que diga esta. Dice lo contrario. Lo que necesitamos es que este sistema de producción de riqueza a través de la inteligencia se extienda al conjunto del país. Yo me anoté los seis episodios de violencia tuyo, para que veas cómo perfectamente el análisis coincide. Seis episodios de violencia nombraste vos. Santa Cruz, La Matanza, Vicente López, Chaco, Jujuy, y los narcos del conurbano de Rosario, atacando al gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿No es demostrativo esto? No está claro dónde están las patotas, dónde están las mafias, y no está claro que las víctimas son los habitantes de Jujuy. Bueno, Munro no es el conurbano, el segundo, perdón, bueno. Es el conurbano, el conurbano de Rosario es el pueblo exportado más importante de Argentina, no coincide con eso. Sí, coincide perfectamente. Munro es el conurbano, no es la ciudad de Buenos Aires. Y el ataque, el narcotráfico, y esta es otra de las grandes paradojas de la sociedad. Conflictos de barras bravas en la ciudad de Buenos Aires hay un montón, ¿no? Sí, hay muchísimos. Ahora, ¿dónde está el gran problema de inseguridad argentina? Está en el conurbano de las grandes ciudades, y eso es el producto del modelo industrialista proteccionista que propusieron durante mucho tiempo desde el populismo con Ferrer. Fernando, no va a hacerte una pregunta. El modelo industrialista fue, y en esto supongo coincidimos, interrumpido en el 76, en el 75, si querés. Ferrer recién te ha dado un buen ejemplo, el desarrollo de FATE con la máquina de calcular cifra, en ese momento, en la frontera tecnológica. Es decir, bueno, pues, y fracasó el modelo industrialista, omitiendo que en el medio hubo 8 años de, 8 años, digo bien, 76, 83, de dictadura, 7 años de dictadura, y 10 años de menemismo. Sí, sí, yo no estoy omitiendo eso. O sea, puede decir que fracasó el modelo industrialista, ignorando 17 años... Mira, cuando hablan en la Argentina, cuando hablan en la Argentina, parece que todas las crisis acá han sido neoliberales. Y la verdad es que ha habido crisis neoliberales y muy graves, pero nos olvidamos de las crisis populistas. Alfonsín, cuando llegó al gobierno, dijo que había que levantar las persianas de las fábricas, es decir, volver al sistema de producción anterior. Y terminamos en la hiperinflación. La primera vez que la Argentina superió el 50% de pobreza... Puedo terminar, 50% de pobreza. La primera vez que la Argentina superió el 50% de pobreza, están los datos del INDEC, fue con la hiperinflación de Alfonsín. Porque el industrialismo ha impuesto una idea, que es la que creo que vos replicas, que es que la única forma de defender el trabajo, que es lo que dice Ferrer, dice un tercio trabaja en el sector agropecuario, el resto hay que crear industrias. La verdad es esta, que en la Argentina no falta trabajo, en la Argentina sobra trabajo. En la Argentina hay que hacer ferrocarriles, hay que hacer vías férreas, hay que hacer autopistas, hay que hacer vivienda, hay un déficit de vivienda extraordinario, hay que darle agua, cloacas, gas corriente a toda la población en todo el país. En vez de tener eso y tener a la gente trabajando así, los tenemos amontonados por el modelo industrialista en la periferia de las grandes ciudades, trabajando en industrias completamente inviables sin subsidio de los demás sectores. 30.000 millones de dólares de déficit. ¿Qué harías con lo que hay? ¿O eso lo tenés? Lo que hay que hacer es reciclar todo ese tipo de trabajo. No tendrías tierra del fútbol ni tendrías automotrices. Habría que mandar a esa gente reciclar ese tipo de trabajo. Esa gente está ahí, está ahí en los planes, trabajar, que son planes no trabajar, está en todas formas de asintencialismo. Lo que nosotros necesitamos es ir al siglo XXI, necesitamos una infraestructura acorde al siglo XXI en todo el territorio de la República Argentina, federal, no solamente para la ciudad de Buenos Aires ni para Rosario, para todo el país. Entonces hay que poner a esa gente... ¿Mantendrías el sector automotriz? ¿Crearías una empresa nacional como propuso... Pero esta idea de la empresa nacional, a ver, ¿dónde funciona la empresa nacional? Digo, pensar una empresa nacional de automotriz y no entender lo que pasa en el siglo XXI. Bueno, a mí me parece razonable una persona de 90 años, pero cuando me dicen que esto es el futuro y me suenan todas las alarmas. A mí lo que me parece es que nosotros tenemos un enorme problema, que es la generación de trabajo que genere valor. ¿Me dijo algo tan distinto de lo que estás diciendo? No, me alegro, después de 50 años dicen cosas que cuando yo las decía me decían gorila. Me decían, vos querés que todo el mundo se muera de hambre. Pero lo que dijo es que tiene que haber tecnología de punta, que la industria tiene que ser... Pero hace 10 años que están con Ferrer en el gobierno. Y el problema que tiene... Yo le voy a decir cuál es el... Ferrer se pregunta. Sí, fue ministro de Economía de una dictadura. Ahora, lo que coincide con mi tesis, que este país, en realidad, el Partido Populista siempre se pone del otro lado de enemigos imaginarios. ¿Sí? Del Partido Militar. Bueno, del Partido Militar. Ferrer, no Ferrer, no Ferrer. Pero, ¿fue ministro de la dictadura o yo me equivoco? Porque si yo hubiera sido ministro de una dictadura, vos no me dejabas ni empezar a hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me parece... ¿De qué dictadura? Depende de qué área, depende de cuántos años. Bueno, eso es lo que vos pensás. Depende de cuántos años. Bueno, lo que yo pienso es lo contrario.